El no funcionamiento del Centro Vida de Adultos Mayor del Barrio La Victoria en la Comuna 1 de Barranca Bermeja ha generado preocupación entre la Junta de Acción Comunal y habitantes del sector, ya que de estas se beneficiaban más de 80 adultos en condición de vulnerabilidad, quienes recibían alimentación así como ayudas recreativas, psicológicas y hoy no cuentan con este beneficio y muchos de ellos viven en condición de precariedad. El adulto mayor que hay acá en el barrio La Victoria exactamente acá en la Comuna 1, este adulto desde el mes de enero no tiene el beneficio de alimentación y todo lo que le brindan dentro de los Centro Vida, porque desde el mes de enero pues cancelaron el contrato porque la persona que estaba a cargo no cumple con la nueva normatividad y entonces en ese sentido pues la alcaldía municipal suspendió este contrato. Aquí hay un censo de 83 adultos mayores, 83 adultos de que hay adultos en muy alta molestias, están también adultos ya desnutridos porque hace nueve meses no reciben esta alimentación. Según lo dicho por Ernesto Arias Ramírez, habitante del barrio La Victoria, indicó que el no funcionamiento de este Centro Vida se debe por no cumplir con los requisitos de ley ante una nueva normatividad que dio a conocer el gobierno nacional. Lo que hoy piden es que deben hacer para que este sea válido y seguir beneficiando a los adultos mayores de este sector que tanto lo necesitan. Decirle a la alcaldía, bueno, qué solución van a traer o qué solución le vamos a dar a los abuelos, porque es bastante preocupante la situación de ellos. Desde el pasado mes de febrero ha dejado de funcionar este Centro Vida en el sector. Es vean tener el apoyo adecuado para que los abuelos sigan teniendo este beneficio y mejorar un poco sus condiciones de vida.